Amor Eres mi amor, eras mi gran ilusión Y todo lo que por ti sentía, todo ese amor murió Tanto te lloré, mucho te supliqué Pero mi corazón no te importaba Y hoy me dejas sumerida Si eras mi vida, eras mi amor, eras mi gran ilusión Y todo lo que por ti sentía, lo tiraste a la basura amor Tanto te lloré, tanto te supliqué Pero mi corazón no te importaba Y ahora vienes a pedir perdón, como si no hubiese pasado nada Eras mi gran ilusión, y todo lo que por ti sentía, lo tiraste a la basura amor Yo te amé tanto, tanto que jamás pensé que me dejarías No vuelvas, no vuelvas que tu amor murió, tus besos me lastiman Yo te amé tanto, no vuelvas que tu amor murió, tus besos me lastiman Gleima, Sabrina y Amilú, los amores de Luis Rueda y Ambar Salas Aquí les canta Wilmer Ya te olvidé, de ti no quiero saber Sé muy bien, sé muy bien que contigo perdí, puedo sonreír Y es que en mi pecho no hay más espinas Ya tengo un nuevo amor en mi vida Y me haces sentir vivo Yo te olvidé, de ti no hay más espinas Yo te amé tanto, tanto que jamás pensé que me dejarías No vuelvas que tu amor murió, tus besos me lastiman Yo te amé tanto, tanto que jamás pensé que me dejarías No vuelvas, no vuelvas que tu amor murió, no vuelvas a mi vida